Nosotros no somos cazadores de evasores. Ana misma en algún momento me contó que algún campo estaba a nombre de ella, o la revista estaba a nombre de ella, yo no me acuerdo. Mirá, yo te digo que nosotros lo que tenemos que hacer es investigar de dónde proviene todo este dinero. Yo creo que si nos metemos y tomamos posesión de los papeles que tiene Ana, eso nos puede servir a nosotros. Puede ser una simple artimaña fiscal, ¿entendés? Pero la verdad, te digo sinceramente, yo deseo que Astor en todo esto no sea más que un simple evasor. Eso es lo único que quiero. Y lo único que no queremos es que nosotros estemos frente a una de las puntas visibles de toda esta red y que parte de la caja con la que se mueve esta gente provenga de las empresas de Astor Monserrat. Parece que el Kia aprendió la lección, ¿eh? Está ahí como estacado. Se ve que lo ablandaron lindo, ¿no? Asegúrese que no se le vaya la mano. No, no, claro que no. Está en manos de un capo que me conoce de toda la vida. No, yo les pedí que no exagerara, claro. Lo único que me preocupa es que este pusilánime desde allá pueda boquear en dirección a lo de Ana. Tiene mucha probabilidad de conseguir un teléfono. Eso lo va a hacer. ¿Seguro? ¿Entonces? Monitorealo. Anita hoy va a estar todo el día en el entierro. ¿Qué te pasa que estás chusco? ¿Seguir rumiando rencor? No, está todo bien. A usted a veces le gusta ver cosas que no son. Puede ser. Pero está esa. Yo sabía que no ibas a estar en ese auto. ¿Necesita algo más? Por el momento no. Emma, ¿podés ir a preparar tu mochila que tenés que ir a inglés? ¿Por qué no me dicen que quieren hablar a solas? Queremos hablar a solas. ¿Puede ser? Avísenme cuando pudo volver. Escuchame, si no dije nada fue para cuidarlos. No quería volver a exponer a nadie. Entendeme un poco. No había ningún lugar para alojar a Alejandra. Mirta ofreció su casa y aceptamos. No me vas a hablar. No vas a hablar más. Está bien. Mi hermano me necesitaba. ¿Entendés? ¿Lo podés entender eso? Sí, vos justamente sos el muñequito de tu hermano. Si tu hermano te dice que te tires de un quinto piso, te tirás, ¿no? Inés, ¿por qué me saltás con eso? No voy a seguir hablando con el monito del circo. Me voy a ir directo a hablar con el dueño. Es curioso porque no existe una sola foto de Astor Monserrat en toda la red, ¿eh? Sí, lo bueno, pero nosotros tenemos la foto que le sacaron ahí en el prestíbulo VIP. Se nota que es una foto afanada, pero bueno. Estaría muy bueno conseguir una foto de Astor con una muy buena definición para mostrársela a la mujer esta que vio cuando la capturaban a Juliana, ¿no? A la testigo. También estaría muy bien conseguir los papeles de Ana. No, ya te dije que no. Es que yo me tengo que sacar la espina. Bueno, ya te dije que no. Fabio, yo no voy a sacarle a Ana los papeles que Astor le dio en custodia. Mejor. Y disculpame, yo ahí me planto, ¿sí? Bueno, ok. Dejás el camino libre a mí, mejor. El fin justifica los medios. Quizás si vos no intervenís, acá podemos llegar a los papeles por una vía nonxanta y a lo mejor vos nunca te enterás. Por otra parte, estaría... Vos quedate tranquilo que yo el tema de la foto me voy a ocupar. Una vez leí una nota que le hicieron a Astor Monserrat, la voy a conseguir. No escuché lo que dijiste. ¿Eh? No escuché lo que dijiste. Perdón, no, no sé, me olvidé, no sé qué dije. ¿Venís a Río Manso vos? No. No, mejor llamo después. Vos sabés que yo en los entierros me pongo como loco, me pongo nervioso, me río, puedo hacer un desastre ahí, así que no. Dale un cariño grande. ¿Te ibas? Necesito hablar con vos. ¿O te vas a alguna misión de espionaje secreto? No tenés que darle bolilla a Inés. Mi nuera no tiene todos los patitos en fila, ¿entendés? Con toda sinceridad, le faltan tantos jarameros, le frasco a esa chica. Por favor. Está bien, está bien, está bien, pero como sea, tu nuera tiene razón. Le mintieron. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Puedo saber qué pasó? Manuel. Si no se lo contás vos, se lo cuento yo. Tan grave es. No, 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 nada. No, vos no... Vos no tenés ninguna responsabilidad en esto. Nosotros tenemos la responsabilidad. El día que te fuiste vos, el día que te llevaron de acá, yo me quedé con mi hija. No, acá, para ordenar la... Y unos tipos vinieron a buscarte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la loca? ¿Dónde está la loca? ¡No, acá, acá! ¡No, acá, acá! Decime, decime. ¿Dónde está Alejandra Ferro? Alejandra Ferro. Y si no te lo dijimos es para que no te sientas mal. Gracias a Dios te digo y fundamentalmente al padre de la novia de Bautista, la recuperamos sana y salva. Sí, sí. ¿Puedo pedirle perdón? ¿Personalmente? Eh, no. No, no, no. No está bien, la nena. No está recuperada, pero yo confío en que se va a recuperar. Entonces pasó algo más. ¿Me podés explicar qué es lo que hace Alejandra en la casa de Mirta? ¿No era que se la habían llevado porque era peligrosa? Eh, la sacamos de Bariloche porque era peligroso tenerla allá. Y si no les dije nada fue para cuidarlos, justamente. ¿Vamos? Claro, cuidarnos como la cuidaste a Agustina, ¿no? Me imagino que debe ser así. Ese cuidado que... Mirá. De lo de Agustina me estoy ocupando yo personalmente. No me busques por ese lado. ¿Está? Está bien. Bueno. No, ya veo que te estás ocupando. Sí. Sí. Te estás ocupando de traer a Alejandra acá, de traer más problemas. ¿Te podés ocupar de tus cosas? ¿De tu vida, por ejemplo? ¿O me querés decir alguna otra cosa más? No, a mí me gustaría que vos me avises las cosas para que yo te pueda ayudar también. Si no te avisé fue para cuidarte, ¿está? Ahora te podés ocupar de tus cosas. ¿Por qué no te ocupás de tu vida, por ejemplo? Inés, ¿qué mierda pasó? Oíme, vos antes no eras así. ¿Qué carajo te pasó? Desde que pasó lo de Carla estás como... Como... ¿Qué te pasó? Es verdad que murió Carla y... Yo cambié mucho, pero ¿qué me querés decir bien? No entiendo. No, ¿qué te parece que te quiero decir? Hola. 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 Estaba abierta. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Sabés qué? Pensé que ya no estábamos más juntos. Pensé que se habían separado, porque hace mucho no te veo. Bueno, no, sí, seguimos juntos. ¿Nos vamos para Riomazo? Vamos.